El diputado federal Juan Buenotorio dijo en conferencia de prensa que se buscará desaparecer 250 programas federales por no generar beneficios y ser utilizados para desviar recursos y además presentan un gasto excesivo del presupuesto nacional. Hoy hicimos un planteamiento de que se eliminen cerca de 250 programas federales que no tienen reglas de operación, que no tienen resultados evidentes de su impacto en beneficio de la sociedad y que son programas que solamente sirven para desviar recursos a fines distintos del desarrollo de México. Recordó que a nivel nacional existen 900 programas destinados para distintas actividades, de esos dijo se valoró a 250 programas que deben desaparecer porque no representan ninguna rentabilidad social al país, pues estos no han logrado abatir la pobreza, puesto que del 2013 al 2014 se contabilizaron 2 millones más de personas en estas condiciones. De esos 2 millones que crece la pobreza en el país, en Veracruz crecen 500 mil y además se suman 250 mil más en extrema pobreza, quiere decir que tanto Peña Nieto como Javier Duarte han sido un fracaso en su gobierno porque han generado más pobres lamentablemente en nuestro estado de Veracruz y en el país. Lo que se espera con la anulación de estos programas, dijo, es que disminuya 150 mil millones de pesos el presupuesto y que no incremente. El presupuesto de Jesús de la Federación, que no crezca el presupuesto, sino que se reduzca en 150 mil millones de pesos. Eso es una nueva, ese es un planteamiento novedoso y que tenemos que hacerlo forzosamente porque te digo, en los últimos dos años ha crecido la deuda del país en el 4% del Producto Interno Bruto. Si estábamos diciendo hace un año que el 3.2% de deuda de los estados y de los municipios ya era gravoso para el país, imagínate a eso súmale ahora que la deuda del país ha crecido el 4% del Producto Interno Bruto en estos dos últimos años de Peña Nieto. Nos estamos poniendo en una situación muy difícil de cara al futuro. Informó para OYTV, Telmetzel Miranda.